Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no me hubiera algo repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién es el que te acompaña? El que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido Te juro que yo recorrí hasta el fin del mundo, para darte mi mano Pero ahí lo malo, no fui correspondido Te perdiste de un hermoso corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción De esos que eran serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comience el vestidero y se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que te encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de un hermoso corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción De esos que eran serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un hermoso corazón Que se encuentre en peligro de extinción Te perdiste de un hermoso corazón Te perdiste de lo que te encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que te encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que te encontrarás en ningún otro lugar Gracias por ver el video.